te estuvo depositando ahí, ¿verdad? Sí, 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 hubo una persona que, Lorena Lizapaga, que puso el alias con mi nombre, idéntico, con un punto en el medio para diferenciarlo, pero es idéntico, traté de contactarme con esa persona mediante Facebook, pero esa persona me dijo que no tenía mercado pago, y bueno, entonces no sabía porque hay bastantes, después me pasaron otra, Lorena, que estaba haciendo un sorteo aparte para ella, y bueno, al final no sabemos cuál Lorena fue, qué persona, la denuncié, fui a la policía, la denuncié con mercado pago, y bueno, aparentemente ya quitó el alias, pero nada, te juro que estaba saliendo del Canal América cuando pasó esto, y la productora estaba súper asustada, nerviosa, porque creía que ella había puesto mal el número, había puesto mal el alias, y no, en realidad había una persona que lo había, nada, falsificado, ¿no? Que se había aprovechado, y con respecto a eso, se sabe que si fue mucho dinero el que recaudó, si eso se puede llegar a recuperar, ¿no sabes eso? No, ni idea, ni idea, yo sé que dos personas me mandaron que le pasaron ya dinero a esa persona, solo sé de dos, los demás no sé, todavía no veo todos los mensajes, pero ojalá que no haya sido mucho, realmente espero que no, porque no hay manera de saberlo. Claro, 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 sí, exactamente. Y para reiterarnos, ¿cómo es el alias correcto? Para que, bueno, la gente sepa y difundir el correcto, ¿verdad? Sí, el alias es Flor Genovart MP, ese es el alias de Mercado Pago, y el alias del Banco Nación es Flor Genovart. Bien. Florencia, ¿continuás entonces con el mismo alias? ¿Vos tomaste la decisión de no cambiarlo? Sí, obvio, porque mi alias está por todos lados. Si yo lo cambio, corro el riesgo de que la gente lo pierda y esa persona gane, entonces no, 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 no. Lo que tiene que pasar es que esa persona lo cambie, ¿no? Íbamos a mandar una carta de documento, pero como no sabemos la dirección de la persona, bueno, hay un problema ahí atrás que no se podía resolver, pero bueno, por suerte habrá tenido miedo, porque esa persona seguro que me sigue y sabe que la ha denunciado, entonces, bueno, decidió cambiarlo, pero no sé si por su seguridad también. Claro, sí, sí, sí. Pero el sorteo continúa, o sea, eso sigue normalmente, ¿verdad? Sí, 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 sí. Estoy con el sorteo. También, bueno, voy a hacer una feria de ropa la próxima semana. Y nada, la gente que quiera colaborar o quiera participar del sorteo me puede escribir a mi Instagram, que es florgenovart, y bueno, ahí me paso el número, me transfieren y bueno, ahí estarían participando. Y Flor, ¿nos podés comentar un poco, bueno, el motivo de por qué estás realizando el sorteo, por qué estás recaudando fondos? Sí, tengo que viajar a Estados Unidos para realizar una consulta presencial y un examen neurológico para saber si soy apta para la cirugía que podría ayudarme con el dolor. Es lo que puede llegar a salvarme. Entonces, la última esperanza y bueno, para eso estoy realizando todo el sorteo, las ferias y todo para juntar el dinero. Claro. Bueno, sí, ahí estamos justamente ahí para que toda la gente que quiera colaborar ya vamos a estar poniendo, bueno, ahí está en pantalla también, sí, ahí está el sorteo que está en la cuenta de Flor, sí, en su cuenta de Flor Genovart en Instagram, sí, este sorteo que, bueno, que está realizando para juntar fondos. Ahí ya vamos a compartir el alias y demás para que, bueno, sea el alias correcto y que toda la gente que pueda donar, bueno, justamente lo pueda hacer al alias correcto. Claro. Flor, me gustaría hacerte la pregunta que yo sé que muchas personas u otros medios te lo pueden haber hecho. ¿Cuál es la cirugía, ya el diagnóstico certero que vos tenés que realizarte y cómo va a avanzar este tratamiento en pos de la consulta que vas a realizar en los Estados Unidos? Bueno, el síndrome se llama Cheddar Cord y esta médica me tiene que realizar este examen para saber si soy apta para la cirugía, ver qué porcentaje hay de mejoría, pero para eso el síndrome tiene que evaluar y hacer este examen. Y después de esta consulta, ahí se programaría la cirugía, que bueno, para la cirugía es otra cosa, ¿no? Estamos hablando de 65.000 dólares que sale la cirugía, que ahí no sé cómo se va a hacer. En realidad, el gobierno se tiene que hacer cargo del Estado porque no es mi problema que en Argentina no existan médicos que no pueden hacer esta cirugía, ¿no? Pero primero, bueno, tengo que realizar la consulta para saber eso. ¿Pero sabés el nombre médico o técnico de la cirugía que te tenés que realizar? No, la cirugía es una cirugía compleja, una neurocirugía, que hacen una liberación de médula. Bien. Es una técnica que usa esta médica, que no la usan en otras partes del mundo. Es más, hay pacientes que derivan de Nueva York a este Estado porque ahí no realizan esa técnica. Casos complejos van a esta neurocirujana. Así que es complejo. Bien. Y este tiempo que llevas de consultas y demás, ¿conoces a más gente que esté en tu misma situación? Sí, 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 sí. Dos argentinos y una española. Ya los argentinos se han operado y están mucho mejor. Y bueno, la española está juntando el dinero para poder operarse. Entonces, ¿tenemos buenas expectativas? ¿Se puede decir? ¿Hay esperanza de que te la puedas realizar y puedas llevar una mejor calidad de vida? Sí, totalmente. Estos chicos que se han operado son los que me dan la esperanza de decir, bueno, puedo mejorar, ¿no? Creo que ellos me dan ese aliento a poder seguir con esto. Bueno, ¿cómo continúa esto, Flor? En base a tus expectativas y ponerle que con toda la fe y toda la buena onda, todo te salga bien, puedas viajar a los Estados Unidos. ¿El costo de la cirugía, vos pretendés que la gente te ayude de la misma manera o pretendés que el Estado también tome su aporte? Y sí, 65.000 dólares. Estamos hablando de un monto inalcanzable. No lo he multiplicado a pesos. Realmente no sé cuánto es. Ni siquiera me he puesto a pensar en eso todavía porque primero el primer paso y si eso sucede, yo espero que el Estado realmente se haga cargo, ¿no? 65.000 dólares, no sé, tiene que venir Maratea para poder ayudarme. Exactamente, sí. Es lo que estábamos planteando acá con nuestro equipo de producción y la gente acá de poder aportar una idea y es decir eso, hacerlo lo más viral posible e incluso comunicarte vos personalmente con Santiago Maratea para que proponga la idea y yo creo que se va a hacer más que posible. Ya lo hice en realidad y mucha gente lo hace en mi nombre pidiendo ayuda, que me ayude él, pero sabemos que es su trabajo, que él no hace caridad como él lo dice, él elige qué caso tomar también y bueno, no es que yo le vaya a escribir y se vaya a dar, entonces es como difícil llegar a él. Por eso es que, nada, acudo realmente a quienes se tienen que hacer responsables que es el gobierno. ¿Alguna respuesta positiva ha recibido parte del gobierno o de la obra social que corresponde que tenés? De la obra social absolutamente nada y del gobierno sí, de desarrollo humano se inicia un expediente y bueno, esperando que salga, ¿no? Que la gente está, bueno, la gente del gobierno está predispuesta para que salga, quienes me están ayudando, ellos sí tienen toda la buena voluntad de que salga, pero bueno, creo que depende también de otras personas y ojalá que sí, porque con el sorteo no llego a cubrir todos los costos, ¿no? Por supuesto. Mirá, Flor, y esto comenzó como endometriosis, ¿ahora continúa con el mismo diagnóstico o ha modificado? No, la endometriosis ya está tratada, si yo tuviera solamente endometriosis tendría que estar saltando en una pata en este momento porque hago todo lo que, o sea, lo posible para tratar la endometriosis, tengo otros síndromes y un dolor mucho más complejo, más severo, la endo en sí está tratada, la voy a tener toda la vida, eso es obvio, pero lo que realmente me perjudica es el síndrome de Cheddar Court, que es lo que me han diagnosticado y también este daño del plexo hipogástrico que me diagnosticaron en Suiza, que realmente puede ser todo un conjunto que es lo que me está generando el dolor y además los síndromes compresivos vasculares que también fueron tratados, o sea, 10 cirugías en total y estoy igual o peor, así que es un conjunto de todos los síndromes o daños y bueno, que es lo que me está generando el problema. Bien, bueno, Flor, ya para ir finalizando, agradecerte obviamente estos minutos que has tenido con nosotros y si te parece para cerrar que nos repitas lo que se está realizando, lo de este sorteo, que bueno, ya falta poco porque es el próximo 15 de junio, que nos cuentes un poquito y también para la gente que está viendo en pantalla a ver cómo tiene que hacer para colaborar y participar. Bueno, para tener el número para el sorteo me escriben a mi Instagram florgenovart, me tienen que pasar el comprobante de transferencia, su nombre completo y el celular para anotar el número, yo les puedo enviar los números que quedan libres y ahí obtienen el número, pueden transferir al alias de Mercado Pago que es florgenovart MP o al alias del Banco Nación que es florgenovart igual que el Instagram. Esos son los datos. Bien. Así que bueno, espero que la gente pueda ayudarme y bueno, me sigan ayudando porque ya me han ayudado un montón de personas de todo el país y bueno, espero que así siga, 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 mucho apoyo Flor y bueno, desde parte de acá de nosotros también te vamos a estar colaborando. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, muy bien, ahí está entonces Florencia Genovart con nosotros. ¿Sabes que estaría bueno que podamos pasar su Instagram? Sí. Porque por ahí la gente, viste que hay gente que no se puede